El Reiki es una terapia alternativa reconocida por la Organización Mundial de la Salud como un paliativo para personas que sufren de angustia, miedo, aflicción y dolor. Esos sentimientos pueden ser minimizados con una sesión de tratamiento alternativo. El Reiki ya es una terapia que está reconocida en muchos países, ya en muchos hospitales inclusive se trabaja con Reiki. Cuando pasas por una enfermedad, sobre todo crónica, degenerativa como el cáncer, como la diabetes, pues hay un desgaste en todos los sentidos, económico, emocional, familiar. Y entonces el Reiki yo creo que te ayuda en ese sentido a reconfortar, a regenerar hasta tus células, a estar tranquilo y a vivir mejor. Todo está en ese cambio de actitud. Es un proceso de sanación de origen japonés que activa y combina la energía del cuerpo, mente y espíritu para iniciar un proceso de liberación de toxinas acumuladas en los órganos, dejando fluir emociones o pensamientos nocivos. Otro importante sería las terapias de contacto, las terapias alternativas. Definitivamente nosotros somos seres de contacto, nos gusta que nos apapachen, el abrazo de la mamá es reconfortante. Y aquí voy con el Reiki. Nos damos cuenta que las manos del hombre son sanadoras, son curativas, te proporcionan un bienestar. Una sesión de Reiki dura alrededor de 40 minutos, en los que el paciente permanece acostado en una camilla, vestido y sin zapatos. En este momento también se utiliza la aromaterapia para abrir los canales energéticos de la persona. Se colocan las manos sobre cada uno de los siete chakras ubicados a lo largo del cuerpo, para hacer que la energía fluya. El Reiki es un estilo de vida que primero te ilumina a ti, te nutre a ti como persona y luego tú te vuelves un canal, te vuelves un conductor de energía vital. Y esta energía vital que muchos han cuestionado acerca de qué tanto puede funcionar el Reiki o no, pero el Reiki funciona, no es cuestión de fe. Durante la sesión, el paciente siente una relajación profunda, acompañada de una sensación de paz y tranquilidad, ya que se unifica cuerpo, mente y alma. El Reiki armoniza a las personas y a su entorno. Es una terapia integral que equilibra al ser humano. Con información de Verónica Torres Lizama e imágenes de Enrique Romero, Notimex.